¡A la 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 le 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 le! ¡A la 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 le 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 le! Sí, por supuesto, he vivido la etapa de jugador, ha sido una de las mejores etapas de mi vida, muy agradecido con el Boy siempre, porque es una institución que me dio la oportunidad de ser un futbolista profesional y ahora estoy del otro lado, me toca venir a aportar desde la parte administrativa, deportiva, gerencial y como siempre iba a tratar de dar lo mejor para ayudar a que el equipo bastante se enderece, a que los jugadores tengan lo necesario para que puedan desempeñar y desenvolver de la mejor manera y no solo el primer equipo, sino también colaborar con las divisiones menores, darles un futuro, un orden, al igual que al club femenino que también es parte de mi institución. Bueno, ahorita estamos ya conversando con la administración, el tema de la planificación del próximo año, realmente hay que sincerar muchas cosas porque mi institución desde hace mucho tiempo ha ido atravesando muchos problemas económicos y la verdad que la prioridad dentro de la administración es tratar de darle un orden primero a la institución, sanear la institución, sin dejar de lado la parte deportiva, que es de repente lo que ha estado fallando. Nosotros queremos que el equipo siga peleando la clasificación a torneos internacionales, que siga dando una buena imagen dentro del campeonato y vamos a trabajar para lograr eso. Creo que ese es nuestro objetivo principal y desde ya estamos empezando con las gestiones y todo lo necesario para lograr eso. Vamos hoy para toda la vida.